María crees tú que tu pequeño camine sobre el agua María crees tú que tu pequeño nuestros hijos salvarán crees tú que tu pequeño te renovará el niño a quien mis diálogos a todos salvarán María crees tú que tu pequeño no se robará a vista María crees tú que tu pequeño te renovará la tormenta crees tú que tu pequeño no se robará a vista cuando besas tu bebito has besado el rostro de Dios los cielos verán, sordos oirán y los muertos vivirán gozarán, verán, gozarán las glorias del Señor María crees tú que tu pequeño es el Señor de la creación María crees tú que tu pequeño no se robará a su reino crees tú que tu pequeño no se robará a su reino el que duele en tu abrazo es el gran, el gran yo soy 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 Gracias. 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 Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Vamos a despedir el día, celebramos. Vamos a despedir el día, celebramos. ¿Qué es lo que nos va a estar mal? Siénteme en el cárcel, siente de la cruz, tenemos el derecho. Uno de Dios, el tercero, y el tercero, el tercero, el tercero, salva el antiguismo. Cércoles, el otro, siente de la cruz. Si tú eres el Cristo, hágate a ti mismo en los otros. Y aún teme su adiós, dando la misma condenación. Señor, acuérdate de mí, con Omega, con Reina. Lo cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos el comienzo de espíritu. ¡Ahhh! 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 Angustiado él y afligido, lo abrió su boca. como bordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores embudeció y no vio su boca su sangre venteó con profundo amor para salvar al mundo de contemplación por la vida por la voz que es la vida del dolor como veja vengo a Cristo gran y Señor y fue a Dios quien quiso vivir por su amor por ti por ti por la vida dolorosa al caballo y a morir cargamos un cruz de encuesta mi Señor Jesús subió a la cumbre del camario con valor más la gente más la gente se hace acabar para ver al que lleva y a la cumbre del cruz 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 y a la cumbre del cruz